Oración de la noche de hoy lunes 25 de diciembre del año 2023 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor por esta noche que culmina, por confiar en mí incluso cuando dudo y me falta fe en mis propias capacidades. Tu amor persistente y constante me hace sentir capaz y tu protección se convierte en mi escudo ante las adversidades. Mi alma anhela tu presencia, oh Dios todopoderoso y eterno, cuando contemplo la grandeza de tus creaciones en el cielo. Señor, percibo mi pequeñez frente a tu amor inmenso hacia mí. Te ruego Señor que con tus manos sanadoras cures las heridas de mi corazón, pues tu amor es la medicina que me salva y sana. Gracias por hacerme sentir parte de tu amor, a pesar de mis faltas, pues sabes amar a todos por igual y que con tu ayuda podré superar cualquier desafío. Te pido especialmente que me desfiermesa en el corazón para afrontar las decisiones que debo tomar. Tu palabra es mi guía y fuerza en momentos difíciles, levantándome cada vez que caigo. Agradezco tu cuidado constante, tu protección en las batallas y la fe que depositas en mí, la cual me permite reconocer tu presencia a mi lado. Dame la valentía y la fortaleza para no rendirme, sabiendo que contigo lograré superar cualquier obstáculo. Toma el control de mi vida, dirige mis pensamientos y acciones hacia lo que es justo y sabio. Te pido que mis palabras reflejen tu voz, que mis pensamientos se alineen con tu sabiduría y que en mi vida se manifieste tu amor. En ti deposito mi esperanza y confío en tu constante compañía. Permíteme ser un transmisor de fe y amor. Deseo estar expuesto a tus bendiciones y ser un instrumento de tu paz en cada aspecto de mi existencia. Bendíceme, bendíceme mientras duermo. Sana las heridas de mi ser y lléname con tu presencia y poder, permitiéndome descansar en tus amorosos brazos. En este momento de reflexión y conexión contigo, te entrego mi corazón lleno de amor y gratitud. Permíteme, oh Señor, ser un recipiente de tu amor y compasión, para compartirlo con todos los seres queridos que encuentran en mi existencia. Bendíceme, fortaléceme, fortaléceme con tu amor, para que pueda amar incondicionalmente, para que pueda perdonar, como tú perdonas, para que pueda ser un reflejo de tu luz en un mundo que tanto la necesita. Gracias por el día que finaliza en tu presencia. Cuídame siempre y guíame de regreso a mi hogar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, no crean en cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometanlo a pruebas para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. 1 Juan 4 versículo 1. Cada día es una página en el libro de nuestras vidas, escrito con la tinta divina de la providencia de Dios, con historia de amor, superación y esperanza. Amado Señor, una nueva noche inicia, el día casi termina, y aquí estamos de nuevo, arrodillados a tus pies, Señor. Te agradecemos por tantas bendiciones que nos das, pues sabemos que el agradecerte siempre nos das y nos retribuye, Señor, porque tu amor es inagotable, porque tú, bendito Padre, nuestro Creador, nuestro Dador de Vida, siempre nos quieres ver crecer y ver felices. Amén. Te pedimos en este día, por todos los niños y los ancianos que necesitan de tu amor y de tu ayuda, Señor, para que los protegas y les acerques a personas de buen corazón, que puedan ayudarles incondicionalmente. También te pedimos por las familias que tienen problemas económicos y sentimentales, por nuestros hijos, hijas, nietos, que necesitan de un trabajo, Señor, en donde sean bien remunerados, para que puedan llevar un alimento digno a su mesa. También te pedimos por nosotros que realizamos esta oración, para que nos ayudes a cumplir nuestras metas y sueños, Señor, para que nuestra salud esté mejor y no sentir dolor o preocupación por alguna enfermedad. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, gracias por acompañarme a realizar esta oración. Si te ha gustado esta oración, mi querido hermano y hermana, me ayuda mucho y me bendices si la compartes, le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo, si Dios conmigo o quien contra mí. Mi nombre es Antonio, que la gracia y la grandeza de Dios Padre Todopoderoso, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la libertad del Espíritu Santo, cubran tu vida, tu familia y a ti. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.